3 PROPÓSITOS, OK, NO QUIERO MEJORAR LO DE LAS REDES SOCIALES, OK, NO QUIERO SEGUIR POSTEANDO EN NAVIDAD LO QUE DICE EN THANKS GIVEN, PORQUE DE VERDAD QUE YO, Y GRACIAS A LA GENTE QUE ME SIGUE IGUAL, PERO UN DESASTRE. SEGUNDO, QUIERO PONERLE PRESUPUESTO A MIS HIJOS Y CUMPLIRLO, O SEA, NO, SI LE DIGO ESTO LO QUE SE PUEDEN GASTAR, ESO LO QUE SE PUEDEN GASTAR. Y EL TERCERO? Y TERCERO, ECHARLE CREMA AL CUELO EL DÍA ENTERO, HAY QUE ECHARLE CREMA AL CUELO EL DÍA ENTERO, MUJERES, SI TIENEN QUE. ESPERATE, 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 ESPERAMOS OTRA COSA, O SEA, ES EL AMOR. OK, 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 UN MOMENTO, PORQUE A MÍ LA PANDEMIA ME HA SALVADO DE ESTO, SEGUIR TENIENDO NOVIOS Y TENERLOS ESCONDIDOS. PERO ESO LO QUE QUIERES ESCUCHAR, YO LE DO LO QUE QUIERES ESCUCHAR. O SEA, LA MÁSCARA TE HA SALVADO? LA MÁSCARA TE HA SALVADO? NO SE SABE SI ES EL MISMO DE HACE 3 MESES. HERMANO EL PRIO, NO JUE A MÍ. MENTQUIL, MENTQUIL. ES QUE TANY ME TIENE LOCA TIENE QUE SIERA ALGO DEL AMOR.